¡Suscríbete al canal! En breves instantes, los jugadores abandonarán el túnel de vestuarios de un momento a otro. Ahí vemos a un jugador que está en el centro de la polémica, tanto entre los periodistas como entre los aficionados. Es tan bueno como parece. Yo creo que está en un buen momento, y los aficionados están deseando ver en acción todo ese talento que tienen. Quieren que siga evolucionando, evolucionando, que es muy importante para que alcance todo su potencial, y este es el momento ideal para ellos. ¡Primer vistazo a las alineaciones! ¡Se pone en juego el balón! El Bologna tuvo que conformarse con un punto en el primer partido. Un comienzo frustrante y un tanto titubeante. Consigue imponer su físico, y acaba ganando el balón. ¡Se lanza con todo y la corta bien! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Pelotazo en largo! ¡Busca una fisura en la línea defensiva! ¡Huelca hacia la derecha! ¡Un balón largo buscando amplitud! ¡Un balón templado! ¡Dispara! ¡El colegiado llama al jugador y tarjeta amarilla! ¡Ese balón a punto estuvo de darles un disgusto! ¡La juega! Destro ha demostrado su calidad en las labores defensivas. El trabajo y la disciplina son los que hacen de él un jugador muy completo, y yo creo que cada vez veremos más jugadores así. ¡Lanza un tiro raso! ¡Vuelve a enviar el esférico! ¡Sí, está disculpándose por Lovagini! ¡Sabe que ese balón no se le puede poner a nadie, y menos a un compañero! Yo creo que ese centro de área ha sido bastante precipitado. ¡Tiene espacio para tirar a puerta! ¡Desentrada nos ha parecido penalti! ¡Y el colegiado pita la pena máxima! ¡La falta ha sido clara y no admite lugar a dudas! Entiendo de verdad, entiendo la frustración de los jugadores, porque habían conseguido fabricar una buena ocasión de gol, que fue interrepida por esa falta. ¡Y lo clava para poner a su equipo por delante! ¡No ha dudado ni un segundo! Yo creo que el portero no quiere ni ver la repetición, lo quiere olvidar para siempre, ha sido al lado contrario. ¡No ha dudado ni un segundo! ¡El Bologna se pone por delante! ¡1-0! ¿Han conseguido por ese...? ¡Hay claro contacto! ¡Y por tanto falta! ¡La retrasa al portero! ¡Busca a los hombres de delante! ¡Perfecta esa entrada! ¡Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón! Destro, en su última actuación, igualó el electrónico en la primera parte, con un gol para enmarcar. ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa ahora! El Bologna parece encantado de que su delantero centro campe a su... ¡Esa acción peligrosa acaba en falta! ¡Muy cerca del área! ¡Balón raso al hueco! ¡Centro a la olla! ¡El remate sale desviado! ¡Muy cerca del lado! Posición correcta. Pelotazo en largo hacia adelante. Una lección de juego combinativo. Destro la juega hacia la derecha. Y la juega al hueco. La sacó la defensa. ¡Corner! Opta por jugarla más allá del centro del campo. Y abre la banda. Y busca jugar con la línea de ataque. Intenta superar la defensa por bajo. No ha podido recibir el balón ahí. El resultado podía haber sido radicalmente distinto. Hay una cosa clara. Los pases tienen que ser precisos siempre. Sané busca una buena jugada. Posición legal. Se va a atrever. Gran envío. Sí, el pase era sin duda medio gol. Llevaba la potencia y la dirección perfectas. La defensa rechaza el balón. La desliza a través de la defensa. Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario. Ese balón va a bajar con nieve. Intenta colar ese balón. Golpea el balón. ¡Qué providencial parada! Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra. Eso te lo aseguro. Un buen servicio. Aquí es medio gol. Y juega en largo. Busca una fisura en la línea defensiva. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Y se la jugó. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Busca una fisura en la línea defensiva. Está... ¡Sí, sí, sí, sí! Está dentro y no hay vuelta atrás. El gol sube al luminoso. Incluso yendo por detrás en el marcador no han bajado los brazos. Y yo me pregunto, ¿serán capaces de sacar fuerzas y ganar el partido? ¡Una definición de crack! ¡Suscríbete al canal! El partido se reanuda con tablas en el marcador. Una primera parte muy entretenida con alternativas en los dos equipos. El marcador al final de los primeros 45 minutos refleja igualdad. Empate a uno. Y comienza el segundo tiempo. ¡Optan por retrasar esa pelota! A ver quién aparece para recibirla. ¡Llega la ocasión! ¡Les han perdonado la vida! ¡Vamos! 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 Un pase realmente fuerte hacia arriba Juega hacia la banda derecha Parece que sí, que hay contacto Balón largo a la banda Destro, sale de la presión Sané Golpea el balón Una exhibición de toque Espectáculo para la grada Balón templado La defensa la manda lejos esta vez Balón templado No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad La verdad es que no le he pegado con mucha precisión Consigue salir La pone arriba rápidamente Ya veo que la defensa no está por la labor de tirar el fuera de juego Bueno, ¿no harías tú lo mismo para que no te ganasen la espalda? Tal vez, pero la ejecución tiene que ser perfecta Perfecta Tienes que tenerle mucho respeto a la capacidad del rival de iniciar la carrera en el momento justo Entonces, ¿lo están haciendo bien? Si les sale bien, sí Pero no existen las estrategias infalibles Y esta tiene sus riesgos y bastantes además Eso es, saque lateral Un jugador espera para saltar el campo en cuanto el árbitro autorice el relevo Esta es buena Pelotazo en largo Buena entrada con determinación No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad Ha calculado mal la distancia Y le ha salido un pase en profundidad El que era imposible llegar El balón vuela Y ahí está el destinatario de ese pase Pelotazo en largo Hacia adelante Kirikes Regala un libre Directo Este es su último cambio Parece que tenemos un doble cambio Sané La lanza hacia la banda Y la defensa mantiene el tipo La desviza a través de la defensa La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse o correr El árbitro pita Supongo que falta Pelotazo en largo Falta La acción ha sido clara El árbitro Ya le ha tomado la matrícula Raro es que no se la sacara Bueno se la estaba buscando Ya le habían hecho la última advertencia La envía al área Zafir Daider Llega y se la lleva de calle Qué bien se ha colocado Un trabajo encomiable en defensa Entró al balón El árbitro deja seguir La pone en largo Donde pone el ojo Pone el balón Pase en largo Hacia delante A ver si consiguen dominar el juego De alguna forma Me parece a mí que tenían que haber subido más jugadores para rematar en esta jugada Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón Se va arriba Buen robo de balón y contragolpe Eleva el balón con gran clase Remata Demasiado lejos Aplausos Es falta y el árbitro concede un tiro libre Como era de esperar, una tarjeta amarilla Parece que se ha llevado un buen golpe tras esa entrada El Bolonia cuenta con dos hombres amonestados La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse o correr El árbitro está mirando el reloj Menudo avance se ha marcado con la pelota Y ahora, ¿qué? Bueno, bueno, esto es un escándalo Tienen que jugar rápido, será demasiado tarde Mete el pie y la jugada le sale de lujo El árbitro da por finalizado el encuentro Empate en el final Desde luego ha habido espectáculo, emoción y tensión a lo largo de todo el partido Especialmente en los últimos instantes Lo han intentado, lo han intentado Pero ha faltado mayor fortuna y claridad Sobre todo a la hora de definir Es que no han estado bien en la definición Del mal al menos podrán pensar Por lo menos por el empate No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.